Es decir, efectivamente, hoy entregamos los bolsones de acuerdo al renunciado. Se entrega dos meses, julio y agosto, ¿no es cierto? ¿Por eso el tamaño del bolso? Exactamente, por eso es un tamaño un poquito voluminoso, que le hace un poquito dificultoso a la gente llevarlo, ¿no es cierto? Pero de todas maneras se ha complementado con lo que había anticipado el PAMI. Ahora aprovecho la oportunidad para hacerle como no será todo, de que el PAMI está haciendo una modificación de padrón, me han hecho un control general. Todos los beneficios del bolso, aunque tengan dos beneficios, o sea, jubilación y pensión derivada, van a ser excluidos del beneficio para que lo perciban los que tienen un solo beneficio, por cierto. Igualmente que aquellos que superen la jubilación mínima de 7.400, 7.800, también van a ser excluidos del padrón, ¿no es cierto? De todas maneras, cualquier situación que esté viviendo el beneficiario debe concurrir al programa por bienestar, licenciado Jiménez, y hacer el planteamiento que corresponde, ¿no es cierto? Pero por el momento han sido excluidos. Y a su vez han sido dados de alta todos los que estaban esperando el bolso. Así que tenemos en este momento cero alta. Bien, aproximadamente cuántos jubilados reciben hoy en día el bolsón aquí en la asociación de jubilados. Tenemos partida para 237 jubilados, 237 beneficios del bolsón. Bueno, para tener en cuenta con los tiempos que corren, es una ayuda, por lo menos lo vemos por el tamaño del bolsón, es una ayuda importante para los jubilados. Sí, efectivamente, es una ayuda importante. Cada bolsón, cada entrega, más o menos hay 220, 230 pesos en valor de productos. Bueno, ¿los productos es de todo tipo? Los productos son de todo tipo, los que más se usan en la canata familiar. Aceite, azúcar, fideos, arroz, etcétera, etcétera. Bueno, ¿esto se realiza todos los meses? Todos los meses. El PAM me avisa cuando llega la parte correspondiente, entonces procede a su compra y se fija la fecha de entrega. Lleva siempre unos meses, suele tener unos meses de atraso. ¿Se está entregando de qué meses? Sí, ahora se está entregando julio y agosto. Julio y agosto. Bueno, estamos fines de septiembre, o sea, está relativamente... Efectivamente. Después ya se va, pienso yo que se va a normalizar y se va a entregar todos los meses. Quiero decirle que los talleres, los nueve talleres que están funcionando en el centro, están trabajando con toda normalidad y con gran concurrencia de clientes, ¿no es cierto? Ahora, quiero aclarar que la concurrencia de los talleres, de los jubilados, de las personas mayores de 55 años, que en este caso lo hacen en el espacio Iria de la caja de jubilación de provincia de la provincia de Córdoba, no tienen que pagar un solo peso para incluir y estar incluidos en los talleres, en los nueve talleres. De todas maneras, pueden pasar por la administración cuando deseen y pedir información al respecto. Gracias.